Ignacia Montt, calle 4 para la colombiana Natalia Linares González y por andar a nivel externo, y ahora Paraguay se nos viene a la final de los 100 metros llanos. Momento de máxima tensión, partida válida, ya tenemos a la final en marcha, Flor Lamboglia por calle 2, arremete Linares, la colombiana por calle 4, atención por el medio, termina siendo para María Ignacia Montt, que en esa carrera de arriba pudo sacar una interesante diferencia. Había sido muy buena la partida de la colombiana Linares, aquí vemos. Fíjense aquí cómo puede quedarse con ese primer lugar, dejando atrás a la colombiana Linares, a Flor Lamboglia. Ya estaremos confirmando tiempos. Allí el sexteto finalista, Argentina, Chile, Colombia y Paraguay. En la foto...